La Música La Música No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Cuando han visto un niño bueno con un ritmo en la mano La escuela no nos gustó ni el trabajo de oficina El Nintendo ya aburrió, queremos estar de granina Los ninis somos de acción, la montaña patrocina Los ninis andan muy fuertes, patrullando Culiacán Son puros plebes de veinte que se muertan por Iván Van abriendo los caminos con todo rifle alemán Hay que más cuernos de chivo que iglesias para rezar Cuando los ninis se mueven, no es para felicitar Dormimos con la pechera y el cuernito por un lado El departamento de Texas hace rato lo cerramos Atacamos como hormigas Y los hacemos pedacitos plebes Saludimos con la pechera y el cuernito por un lado Saludimos con la pechera y el cuernito por un lado Y que no se caben las ultras, compapés, sí Seguimos haciendo ruido y dando un poco de gata Tenemos finta de fresas, la verdad que no lo creo Si no ven con la cerveza, el patrón brinda con ellos De menos los aparatos, tenemos buen presupuesto Cuántos somos, somos varios, somos lo que la debemos Si lo gente respetamos, ese no vamos por él Me cuadro con los menores, con los hijos del señor ¿Cómo están mis chavalones? Todos tranquilos patrón Saludan con la mirada cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada que ninguno los domina No se olviden de las razas, ni menos de quien los cuida La empresa tiró la orden, el cabo le dijo serio Estén listos para las onzas que viene el 20 los veo Los detalles por el radio les explico En el camino debe andar con cuidado, el Iván así lo ha dicho Saben que nunca fallamos, somos como un reloj suizo Unos con la barba larga, otros andan rasurados Un completo ni montana, se les mira a los chavalos Representan a la empresa Los ninis son de cuidado Unos con la barba larga, otros andan rasurados No se olviden de las onzas que viene el 20 los veo Y poco lata Salucita a toda la gracia que está pisteando ¡Ánimo!